¡Muy buenas! Hoy lo que vamos a hacer es sacar nuestro dinero que hemos generado en YouTube y producir nuestra primera transferencia desde Google Ireland. Y sin más dilación, ¡comenzamos! ¡Muy bien! Lo primero que vamos a necesitar para tener nuestro primer ingreso de YouTube, de Google, es monetizar nuestro canal. Esta yo diría que es la parte más complicada. ¿Por qué? Porque necesitamos dos requisitos. Los mil suscriptores y una vez tenemos esos mil suscriptores, no nos sirve solamente con ello, sino que además vamos a tener que alcanzar la cifra de 4.000 horas de reproducción. Y no hubiese con esto, por ahora lo que podemos ir es configurando nuestro canal. Para ello vamos a ir a configuración y en configuración avanzada vamos a enlazar nuestra cuenta de Google Ads. Simplemente vamos a añadir este número que tenemos aquí de nuestra cuenta Google Ads en nuestra cuenta de YouTube. Y con ello va a quedar enlazada para el futuro. Por ahora no vamos a publicar anuncios, pero ya vendrán con el tiempo. No preocuparse, simplemente lo vamos a dejar así y vamos a hacer clic en guardar y estará todo listo. Una vez que hemos llegado, vamos a recibir el siguiente correo de YouTube. Este correo se va a generar automáticamente y simplemente no vamos a tener que hacer nada. Sino que una vez hemos llegado a la meta, YouTube nos va a mandar este correo informándonos de que nuestro canal está siendo revisado. Y esto va a tomar como aproximadamente un mes. Una vez que hemos pasado este proceso de revisión, vamos a poder monetizar nuestros vídeos. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a poder poner anuncios y ganar un poquito de dinero con ellos. Y entonces sí, vamos a poder empezar todo el proceso para que Google nos haga nuestra primera transferencia. Muy bien, entonces una vez ya tenemos nuestro canal aprobado, este va a empezar a añadir los anuncios que previamente hemos configurado en Google Ads. Y estos van a empezar a sumar cantidades en nuestra cuenta de Google que vamos a poder ir viendo poco a poco. Al principio vamos a ir generando una serie de ingresos en nuestro canal en función de lo que vayamos, de las visualizaciones. Esto no tiene nada que ver con el número de suscriptores, sino con las visualizaciones de nuestro canal. Vamos a ir generando un dinero que no se va a cargar en nuestra cuenta de Google Adsense. Se cargará más tarde, se cargará normalmente en el día 13 del mes. Mientras esto se carga, tenemos que pedir la verificación de nuestra dirección física. Para ello vamos a pedir que nos manden un PIN que va a ser de 6 dígitos y nos va a llegar a nuestra propia dirección. Esto es necesario para que YouTube confirme donde físicamente nosotros vivimos. Bien, cuando pidas este PIN quizás te preguntes dónde se ha mandado esta dirección, porque puede ser que hayas configurado tu cuenta de Google Adsense hace un tiempo y no recuerdes. Simplemente puedes ir a Pagos, como ves todavía no tengo nada y en Configuración vamos a administrar la configuración y si hacemos Scroll Down y bajamos tenemos nombre y dirección. Y a esta dirección es donde se va a mandar nuestro sobrecito de Google con nuestro PIN. Esto va a tardar un tiempo, por tanto lo dejamos pedido y esperamos a que nos llegue a casa. Muy bien, entre los días 12 y 13 de cada mes vamos a ver que YouTube nos ha hecho el pago a nuestra cuenta de Google Adsense. Esto es buena señal y recordad que para poder ordenar un pago tenemos que alcanzar el umbral mínimo de 70€. Como podemos ver ya tenemos nuestro umbral mínimo pero aún tenemos que confirmar el PIN. Pero aún tenemos que hacer más cositas. También tenemos que añadir una cuenta bancaria y vamos a poder ver este aviso y vamos a hacer clic en Acción. Esto nos va a aparecer cuando lleguemos al umbral mínimo. Simplemente en el apartado de Pagos vamos a hacer clic y vamos a añadir un método de pago. Y aquí es donde vamos a añadir nuestra cuenta bancaria. Es importante saber que YouTube solamente paga por transferencia bancaria. Por tanto necesitamos tener una cuenta que sea a nuestro nombre. El mismo nombre que tenemos en la cuenta de Google Adsense. Esto simplemente es ir a nuestro banco. Y tenemos que sacar de aquí el titular que debemos de ser una vez más nosotros. No puede ser el de nuestro padre o cualquier otra persona. Y rellenamos los camps que nos piden. Ahora, en los próximos días vamos a recibir una transferencia por parte de Google Adsense. La primera transferencia que vamos a recibir de YouTube. Esta transferencia puede ir desde un céntimo a un euro. Y lo vamos a utilizar para verificar la cuenta. Entonces, esperamos unos días y una vez tenemos nuestra transferencia hecha. Vamos a hacer clic aquí en verificar como podemos ver. Y tenemos un listado de las cantidades que se pueden haber ingresado en nuestra cuenta bancaria. Esto es muy importante porque así vamos a poder comprobar o mostrar a Google que hemos recibido el dinero. Y luego entonces no va a haber ningún problema porque Google va a saber que vamos a estar recibiendo esa transferencia. Entonces lo único que tenemos que hacer es ir a nuestro banco y buscar el movimiento que hablamos de Google. Son unos cuantos céntimos y como podemos ver aquí tenemos que Google Island Limited nos ha mandado una transferencia. Y esta transferencia es de 0.32 euros exactamente. Ese 0.32 euros es el código que Google va a utilizar para verificar nuestra cuenta. Es la primera transferencia y esto es totalmente gratis. No lo regala Google, no he tenido que devolver el dinero ni nada. Sino 30 céntimos más que tienes en tu cuenta. Entonces, una vez tenemos claro el código, es importante introducir el código correctamente. Vamos a volver a nuestra cuenta de Google Adsense. También recordar que no estamos ahora mismo en YouTube. Todo esto se genera en Google Adsense y vamos a introducir nuestro código. Simplemente seleccionamos la cantidad que nos ha transferido Google y vamos a hacer clic en verificar. Una vez hecho esto, nuestra cuenta ya ha sido verificada y podemos utilizarla sin ningún tipo de problema para recibir nuestro dinero que se genere en Google Adsense. Bien, en este caso de YouTube. Bien, seguimos con el proceso. Hace un tiempo pedimos nuestro código y por fin llega a casa. Tenemos este bonito sobre de Google Adsense. Y lo abrimos tranquilamente disfrutando este bonito momento para ver el código que tenemos en su interior. Como podemos ver, tenemos un PIN de 6 dígitos que vamos a recibir con todas las instrucciones, por lo que no hay que preocuparse para nada. Y este código lo vamos a tener que introducir en nuestra cuenta de Google Adsense. Por tanto, vamos allá y como podemos ver, tenemos directamente verifique su dirección de facturación y está en pendiente. Por lo que vamos a hacer, vamos a simplemente hacer clic en verificar para poder introducir y confirmar con Google de que nosotros efectivamente hemos recibido su carta. Hacemos clic en verificar y a continuación vamos a escribir los números que tenemos en nuestro sobre. Esta es ya por fin una de las últimas etapas que tenemos que realizar para poder transferir nuestro dinero. Pero después de esto, no vamos a tener que hacer mucho más. Simplemente hay que recordar que Google nos va a pagar siempre que, primero, lleguemos al umbral mínimo de 70 euros. Y, segundo, nos va a pagar a final del mes. Es decir, el día 28-29 de cada mes se va a ejecutar la transferencia. Si por lo que sea, tenemos ese día 65 euros, no se va a ejecutar la transferencia y va a esperar al siguiente mes. Así hasta que lleguemos a los 70 mínimo. Y una vez se ejecute la transferencia, vamos a recibir un correito en nuestro correo como este. Anunciando que nuestra transferencia está de camino y en unos días la vamos a recibir. Y, finalmente, después de este proceso un poco tedioso, pero para nada complicado, vamos a tener nuestra primera transferencia de Google Island. Y eso ha sido todo por hoy. Si te ha gustado, suscríbete. Cualquier duda, déjala en los comentarios. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Un saludo y hasta el próximo vídeo.